¡Paudis, ven! Papito, ¿qué te estás comiendo? ¡Mami, hace mucho no grabamos! Pero a rejuntarte aquí para que nos veamos bien. Tú ahora eres una adolescente, estamos de acuerdo en eso. ¿Tú sí eres que eres una niña? Bueno, tengo 11 años. Tengo unas preguntas que yo te quiero hacer. ¡Voy a mi chancla! ¡Qué papito de aquí, papá! ¡Hi! ¿No se podía andar? Te amo, mami. Bueno, soy yo de nuevo cumpliendo mi video semanal que te dije. Pero hoy estoy con una invitada muy especial porque estoy con mi sobrinita Paulina. Yo le doy pena. Hace muchísimo tiempo yo grababa videos con Pauli, pero, mami, ¿cuántos años tenías? Como 5. Menos por ahí. Sí. Ahora, Pauli tiene 11 años. Yo siento que ella ya está en la adolescente. Ella dice que no. Ella dice, yo sigo siendo una niña, tía Chof. Porque yo soy la tía Chof. Yo le preguntaba a Pauli cosas como, mi amor para ti, ¿qué es el amor para ti? ¿Qué quieres ser cuando es grande? Como estas cosas. Y yo estoy segura que ahora sus respuestas son diferentes. Miren, Pauli es muy monosil... Mami, ¿cómo se dice? ¿Monosilábica? Mami, yo llevo diciendo toda la vida monosilábica. Mi Pauli es muy monosilábica, pero yo le dije que, por favor, me hablara él en esta entrevista. Bueno, ya. Mami, ¿tú qué signo eres? Tauro. Bueno, mami, ¿qué sabes de tu signo? De Tauro. Una buena persona, que es buena con los amigos y tiene una buena personalidad. Ok. Me gustó esa descripción. O noble. Sí. ¿Sabes quién es Tauro? Es Ney. Mami, ¿cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado en la vida? A tus once añitos. Yo pensé que el whisky era hecho de la lluvia. ¿Y probaste whisky? ¡No! ¿Ya pensaste que el whisky saque el trago? ¿Y lo has probado? ¡No! Es re asqueroso el whisky. No lo... Mira, yo sé que en algún punto te vas a tomar alcohol, Paulina, pero el whisky no. Mami, es que sabe tan feo. Yo nunca tomo whisky. Pero eso es lo más vergonzoso que te ha pasado. Como que tú le dijiste a alguien como, es que el whisky viene en la lluvia. Mami, espérate. Lo voy a olvidar, ¿por qué está cansado? Papito, ¿te vas a comportar o no? Esto me interesa mucho. Y yo te lo estaba preguntando ya. ¿Qué grupos de música o cantantes te gustan mucho en este momento? La Pink. Ven, Ani Martínez. Ay, miren que eso es una cosa. Paulina y yo tenemos como los mismos gustos musicales. Tengo gustos de una niña de once. ¿Qué más te gusta? A mí me gusta el K-pop en general. Aparte de Blackpink. ¿No sabes la canción Cupid? I'm feeling lonely. Sí. ¿Y esa quién la canta, mami? ¿New Jeans? 50-50. Ay, no, yo ni idea. Yo me sé los juegos de Blackpink, ¿tú sabías? Yo. ¿Quieres que te baile una? No, no. Pues ya está bien. Yo le doy pena a Paulina, se los juro. ¿Tienes mejor amigo o mejor amiga o alguien que tú consideres como tú mi bestie? Sí, Erika. ¿Y por qué sientes que ella es como tu mejor amiga? Es que un día en recreo nos miramos y... Amigas. ¿Y supieron? Sí. ¿Tú tuviste un pálpito? Sí. ¿Cómo se dice eso en inglés? Como un feeling. ¿Es que tú has visto el jamón de pavo? No. Mira que la horadita de polpa es el jamón de pavo. Imagínate un jamón. Yo lo probé, no me gustó. No te gustó. Ah, bueno, eso es lo otro. Paulina come como... Tiene una dieta de nuggets, pizza, hamburguesa y papas. Y trocipollo. Play. Ay, miren qué creo, pasó algo tan chistoso. O sea, yo no lo podía creer. Imagínense que me estaban tomando unas medidas. Es que esto fue tan raro como de otra generación. Me estaban tomando unas medidas y estaba ahí mi hermano. O sea, la mamá de Paulina, mi hermana mayor. Y Pili dijo, como no, qué cuerpo tan lindo el de mi hermana. Y Paulina dijo, Slay. Y yo, esto es como una película. Bueno, mami, siguiente pregunta. ¿Qué series te gusta ver? Demon Slayer. ¿Cuál mamá? Dame. Yo amo Demon Slayer. Ah, se dice Demon. Yo le decía Demon Slayer. ¿Cierto que no se dice así? No. Yo soy la tía que da pena. The Promise Neverland. ¿Y esa cuál? Orphanage. Ah, ¿es de un orfanato? ¿Ese no es de un orfanato? ¿Qué? 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 ¿Es así todo horrible? Ay, sí, es horrible. ¿Es esa? Sí. Con la niña que tiene el pelo amarillo y naranja. Es que es ni a mí me contó de una serie que era una cosa así. Como de un orfanato que vendían a los niños. Una niña ve a su amiguito que lo adoptan y no. ¿Cómo que se lo va a dar? Sí. ¿Es esa? Es como hay un monstruo, demonio, no sé qué es. Que se lo come. Ah, bueno. Orphanage en español es orfanato. Mami, siguiente pregunta. O sea, ¿y tú me recomendarías ver eso o sientes que es muy pesado? Para mí. Sí, yo puedo. Yo creo que tú puedes también. Damn. ¿Crees que existen los alienígenas? Sí. ¿Por qué? Es que he visto muchas cosas en la televisión que muestran como luces shitash en el cielo. Ah, ok, 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 mami sí. ¿A ti te gustan las cositas paranormales? Uy, sí, yo amo. A mí también, pero a mí me dan miedo. ¿Tú cómo que las disfrutas? ¿Cómo describirías tu personalidad? Caótica. ¿Qué significa para ti caótico? Como muy energética. Ok. Me pongo muy agresiva cuando veo las cosotinas. Ah, o sea, ¿cómo que te da mucha ternura? Como las perritas y yo todo. Ah, ok, yo te entiendo. Yo no quiero pichar. ¿Qué más? ¿Qué más sientes de tu personalidad? ¿Sientes que eres una persona con paciencia? Ay, no. ¿No tienes paciencia? No. ¿Sientes que eres una persona amigable? Sí. ¿Sientes que eres como empática? ¿Sabes qué es eso? ¿Sientes que si yo te contara como, Pauli, no, le está pasando esto, ¿tú me entenderías? Sí. ¿Y me aconsejarías? Yo soy la chica que hace toda la terapia en mi equipo de mí. Entonces, sí, sí, mami, sí. Ok, sigamos. Mami, ¿cuáles son? Yo le digo Paulina, mami. ¿Cuáles son las cosas que recuerdas de tu infancia? O sea, ¿cómo tus primeros recuerdos? Los chokis. Los chokis, ok. Es que Paulina y yo cantábamos la canción de un comercial que decía... No, pues no la vamos a cantar aquí. Pero era una canción de chokis. Y la cantábamos... O sea, a Pauli le gustaba mucho. ¿Qué más recuerdas, mami? Es que a veces yo acuerdo las cosas como de cinco años, pero es que no acuerdo las cosas como de hace dos horas. A mí me pasa un poquito lo mismo. Es que yo tengo mala memoria. Pero, ¿tienes más recuerdos de niña? ¿De niña de pequeña? Los videos que grabamos. Ok. Ah, sí. ¿Te gusta verlos o ya te da pena? Sí, son lindas. Ay, ay, ay. Mami, esas pestañas tuyas están increíbles. Lindas. ¿Tú te las has visto? Sí. ¿Te gustan? Yo a veces hago así. Mami, son largas. Y aparte tienes como muchas, mami. Parecen falsas. Falsis. Intente hacer colores. ¿Qué es lo que más te motiva? Motivation. Cuando voy a ir a casa del colegio, la cosa que quiero ver más es mi perrita. Sí, sí. Sí, sí te motiva. Que es una zapa. La amo. Eso fue tan... Eso fue tan raro. Pero, ¿ah, ve, zapa qué quiere estar en todo? Chismosa. Sí. Es que no, o sea, siento que esto es muy de familia. Que cuando alguien... O sea, cuando los perritos están como... ¿Qué? Nosotros decimos sapo. Alguien parpadea y todo. Sí. Entonces ella zapa. Sí. Ok, ok. Mami, ¿quieres contar cómo llegó Cici a tu vida? Es una linda historia. Llegamos del colegio y nuestro papá nos dijo que nos veíamos al estar porque íbamos a ir a mirar carros para mi mamá porque el carro que tenía antes estaba como... Dañadito. Sí. Cascado. Sí. Y fuimos y encontró... Ay, mami, es que... Te duele el pelo. Mami, te duele ese pelo tan ridículo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y yo estoy sudando a todo. Mi mamá encontró su carro de los sueños y un Pathfinder. ¿Así se llama? Pathfinder. Sí. Espera, ¿tú qué historia estás contando? ¿La del perro o la del carro? De las dos. Ah, ok, ok. O sea, ¿el carro ya estaba vendido? Sí. ¿Era una sorpresa? A mi papá, sí. Ah, ok, ok. Mi papá lo compró y se lo iba a dar a mi mamá. ¡Esos son los sorpresos que uno se merece! Y después otra persona llegó con la perrita. Ok. ¿Y ahí? Como tú querías una perrita y como... Y tu pedra. Ah, o sea, se las dieron a Janet cuando fueron por el carro. Sí. Es que la perrita no está en buena condición porque... ¿La maltrataron? Sí. Ay, mami, no. Bueno, ya está con ustedes. Sí. Y hoy volcán, que me volcán. Y ahora es una loca, chismosa y zapa. Y tú la amas, sí. Ay, yo amo a mi primita. Es que, porles de... Ellos son primitos. ¿Cómo crees que se va a acabar el mundo? Me da mucho miedo. ¿En serio? Sí, es que... Pero eso va a pasar como en 500 millones de años. Pero tú sí sabes que... Mira, desde que yo nací han habido muchas alertas de que se va a acabar el mundo. Supuestamente el 666, o sea, el 6 del mes 6 del 2006. Ay, tú no habías... Ay, tú ya habías nacido. No creo. ¿Tú en qué año naciste? En el 5. Ah, bueno. Y tenías un año. Supuestamente ahí se iba a acabar... Pum, pum, respeta. Supuestamente ahí se iba a acabar el mundo. Luego, el 12, 12, 12. O sea, el 12 de diciembre del año 2012. Ahí también se iba a acabar el mundo. Y uno así como... ¿Qué pasó? ¿Qué no se está acabando? Yo ya... Es que yo pienso que el sol... ¿Va a chocar o algo así? Se va a comer todo. Ah, ok. ¿Cómo que se va? Sí, como... Splash, splash. Ok, ok. ¿Tú sientes que el problema va a ser el sol? Sí. Es que yo he leído muchas cosas. Hay un jueguito que tiene como una... Es un website. Tiene estos jueguitos y tiene una cosita que... Tiene como cositas del futuro. Como qué va a pasar. Ah, como predicciones. Sí, predicciones. ¿Has visto videos de Dross? No. Hay que ver videos de... Eso, mami. El de la psicofonía. ¿Sabes qué es una psicofonía? No. Es cuando... Pero no te pongas a buscar esto. Permítelo. Psicofonías es como cuando... Oh, pues a mí me anía. Es como cuando graban fantasmas. O sea, la voz. Ni siquiera video. Porque es que los videos siento que es como... Da miedo, mami. No. Sí, te lo juro. Es que Dross tiene miedo. Es como las siete psicofonías más terroríficas del mundo. Y da miedo. O sea, no es como el fantasmas como... Es como la niña fantasma pidiendo ayuda. ¿Sí me entiendes? Es como cosas así, mami. Pero no las vayas a buscar. Tú las vas. No las vayas a buscar. A mí me parece chévere. Es que, o sea, sí es chévere. Es muy interesante. Pero como que sí da miedo. Si quieres un día lo vemos, lo ves conmigo. Pero en la mañana. Ni siquiera yo soy capaz de verlo por la noche. ¿Qué cosa crees que los adultos no entienden de ti? ¿O sientes que eres una niña comprendida? ¿O sientes que no eres como ñaya, me entiendes? Ay, sí, yo no soy de unos de esos pick me. Oh, no lo dije, no lo dije. Mami, te entiendo, ¿sabes? Yo también soy anti-pick me girls. Como estoy muy... No, no me entiendes. Soy súper... Soy tan fea. Sí. Y cuando tú hagas la risa, como, sí, tú eres fea. Y yo no soy fea. Mami, pero tú le dices a alguien. Ay, no. Solo de chiste. Mami, pues yo te entiendo. Como... Yo soy... Como soy súper diferente. Soy súper loca y uno como amiga no lo eres. O sea, todos somos básicos. Todos, o sea... Es que yo a veces juego con mis amigas como... Te le doy, pero... Mami, yo te he escuchado decir como... I'm going to murder you. Y yo... Yo he pensado como... ¿Será que me paro y le digo que no juegue con eso? Pero luego siento que sí es chiste, ¿no? Sí. O sea, no vas a asesinar a nadie. No. Ok. Te ves importante el asesinato. Yo ni puedo cuando me corto... Cuando me corto con un papelito y yo... Ok, mami, ok, sí. Yo te he escuchado y le dices ahí... Hey, yo... Yo como... Ay, no. Pero ya entiendo que es de juego. Como yo no soy tu mamá, no te voy a decir nada. Si pudieras tener un súper poder, ¿cuál sería? Uno. Solo uno, nena. Piénsalo, piénsalo. Llega Dios y te dice... Oh, Paulina. Te voy a dar un súper poder. ¿Tú cuál elegirías, hermano? Teleportarme. Teletransportarte. ¿Cómo se dice eso en inglés? Teleport. Teleport. ¿Qué tal mi pronunciación? ¿Bien? Sí. De uno a diez. Teleport. Ocho. ¿Por qué ocho? ¿Qué me falta? Teleport. Teleport. Ok, ya. ¿Diez? ¿Qué crees que es lo que hace a una familia... Una familia. ¿Sí me entiendes? Como que se conocen mucho. Ok. Y como son muy conectadas. Lo que no... El DNA. Bueno, sí. Mami, sí, sí. ¿Te gusta tu familia? Uy, sí. Uy, uy, ya. Yo qué guña, mami, porque es la familia que te tocó. La familia que te tocó. Bueno, y ahora, a tus once añitos, ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Quiero investigar las cosas paranormales. Para... Paranormal Investigator. Oh, ¿y eso sí existe, mami? Sí, hay muchísimos videos de eso, como... ¿No sabes de Ghost Adventures? No. ¿Pero tú has visto como Eddie y Lorraine Warren? ¿Como los del Conjuro? No. ¿Conjuring? Sí. Quiero ir. ¿Ya te las has visto? Hay un museo. Hay unas personas que se llaman Tommy Colby y dicen groserías a veces. No, a veces, como millones de veces, pero es porque tienen miedo y... Sí, sí, es un reflejo, un... Sí, bueno, sí. ¿Y se quedaron en el Conjuring? ¿En el museo o en alguna de las casas? En la real. ¿En la casa? ¿Y les pasaron cosas feas? Uy, sí. Es que yo no me lo vi entero porque a veces sus videos pueden ser como dos horas. Mami, ¿pero eso sí es una profesión? ¿O sea, uno puede ser como investigador paranormal? Sí, para un trabajo, sí. Washington DC. Yo quiero salir de aquí. O sea, como wow. Mi amor, qué interesante. Siento que tú eres como chévere. No, o sea, tú eres chévere, pero o sea, como que tus respuestas no me las esperaba, mami. Yo pensé que tú me ibas a decir como veterinaria o algo así. Muy investigadora paranormal. Yo no puedo con la sangre o los animales sufriendo. Yo toco que, mami, eso es súper importante. Mira, yo tengo amigas veterinarias y siempre es fuerte ver a un animalito como así. Oh, pues es lo que he hablado con ellas. Muy valientes, ¿no sientes? Sí. Muy valientes y muy necesarias. Porque si nuestros animalitos se enferman, ¿tú a quién acudes? A un veterinario. ¿De qué te sientes orgullosa? Hay una cosa muy chévere que yo hago y son como dragoncitos de papel. Ay, sí. Es como hay una parte acá y una parte acá y lo conectas y todo. Sí. ¿Y tú me harías uno? O es muy complicado. Ay, no. ¿De eso te sientes orgullosa? Yo la puedo hacer como en un día, pero si tiene como dos lados, como dos o tres. Ay, yo quiero que me hagas uno, mami, yo lo guardo. Pero si quieres. Es que son chiquititos. O sea, es como un origami. Sí. Bueno, hazme uno, mami. Yo te compré papas. Me lo merezco. Ay, que te sientas orgullosa. O sea, de eso me encanta, mi amor. Mi amor, ¿qué crees que son las mejores cosas para tener una gran vida? Y yo dinero. No, mentira. Ay, no. Pero también un poquito. Ay, sí. Como para comprar cosas necesarias. Como comida. Para ir a cine. Para ir a comer. Aguay. Total, menina. Total. ¿Qué sientes tú que... Bueno, dinero ya dijimos como un sí, un porcentaje. ¿Qué sientes que es necesario para tener una gran vida? Ser amable. Ay, Dios mío. ¿Y qué más? Familia. Ay, Dios mío, ¿qué más? ¿Una casa? Un techo, sí, claro. Y dormir. ¿Sientes que uno a veces da eso como for granny? ¿Me entiendes? O sea, uno a veces no piensa como, uff, yo tengo un techo. Tengo que ser agradecido por esto. Ay, sí. ¿Tú a veces piensas eso como... No, esta es mi pregunta. ¿A veces te quejas de algo y luego dices como, no, yo soy muy afortunada? Sí. ¡Wow, mami! Mira, yo te amo. ¿Cuál fue tu último logro? Y ya mi primer concierto. Ay, Dios mío. Es que ayer... Es que ayer Paulina fue a su primer concierto. ¿Y quién cantó, Paulina? Tú. ¿Mami, te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? No puedes decir todo. Las decoraciones. Yo siento que Melania Neuss usaría lo mismo. Florecita y todo eso. Sí. Mira que yo la vi allá en concierto, pero ya como con su traje... ¿Cómo se llama el muñequito de ella? De... Sí. Me muero por oír un concierto de... Y era muy... ¿Sabes cómo era la escenografía? Como de musgo. ¿Sabes qué es musgo? No. ¿Cómo la cosa verde que sale en el agua? Te voy a buscar cómo se... Sí, algo así. Mami, era así. O sea, mira que no era tan floral, sino más musgoso. Sí, como... O sea, que porque allí es alga y musgo. Te voy a decir que es musgo, mami, para que tú me entiendas. Mos. Sí. Como esa cosita verde peluda. Sí, sí, mami. La escenografía de ella era muy así, musgosa. Ella, chévere. Me gustó su show. Ella canta chévere. Estaba decepcionada porque yo decía como, amiga, te amo desde hace siete años. ¿Por qué te estás presentando con ese disfraz? Pero no me... No, luego me encantó. Ella me... Ella me cerró la boca. Es que las personas estaban como rompiendo las cosas que... Como la música, los disquitos. ¿De Melania? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Eso es ahí que se hace? Yo rego sus huesos. No, mami. ¿Eh? ¿Ves? Esas son las cosas que yo digo como... ¿Será que le digo que eso? Como... ¿Me son los también? ¿Cuál crees que es el trabajo más difícil del mundo? Construir las cosas. ¿Pero construir qué? Como los apartamentos, como... Es gigante. Ah, ok. Como... Como... Como obrero. Es que no entiendo como... Como no sé... ¿Cómo no se cae? Claro, tienen seguridad. ¿Sí has visto que ahí estaban construyendo, mami? Y ahí siempre hay gente... Perdónen la ignorancia. Eso es como un constructor obrero. ¡Mami! Los señores que construyen edificios, ¿cómo se llaman? Tienen constructores. Hay arquitectos que son los que diseñan. Y los obreros que son los que... Obreros. Entonces sientes que eso es fuerte. Sí. Es que... Es que no entiendo como hacen como para estar muy arriba. Porque... Pues mira esa maquinota, mami. ¿Sí has visto lo alta que es? Ay, no lo puedo. Mírala, mírala. Y mira esas cosas de cemento que carga. ¡Claro! No, pues... Pero imagínate cómo hacían antes cuando no existían esas maquinotas. Bueno, pues yo no sé, nena. Pero, nena... ¿Tú has visto las pirámides? Sí. ¿Y quién construyó eso? ¿Me entiendes? ¿Cómo? Jesús. Eh, nena. Lo que tú quieras creer, yo te lo permito. ¿Cómo le explicarías a alguien la palabra amor? Como una fuerza muy... Una fuerza. Como muy importante en el mundo. Ay, mami. Mi amor, me están encantando tus respuestas. Una fuerza muy importante en el mundo. ¿Me haces tener fe? ¿Tú qué eres? ¿Millennial? No, yo soy millennial. Yo creo que Gen X. ¿Qué es eso? ¿Gen X? Gen X. Como Gen Z, pero Gen X. ¿Y esa cuál es? Eso es como lo último, ¿no? No sé, como... Yo ya estoy grande, mami. Yo soy millennial. Bueno, YX. Yo a veces tengo la energía de Gen Z. ¿Cuántos amiguitos hablas de eso? Como las generaciones... Tú, tú, a ver. ¿Tú sabes algo de los millenials? ¿O tú? ¿Ustedes dicen como esa gente vieja? Esos cuchos... Ah. Yo solo escucho de boomers. ¿Yo boomer no soy? Muchísimos... No. Ah, listo. Porque eso sí. Jamás, amor. Yo se quedó jovenchita. Mami, me vas a hacer... Mami, qué interesante. Gen X. Wow. Yo no había escuchado... No, mira esas preguntas. ¿Qué es lo que más miedo te da? Las cosas muy altas. Yo siento que tengo una fobia de eso. Porque ni puedo mirar las cosas así. Como eso. Te da vértigo. Sí. Miedo a las alturas. ¿Eso cómo se llama? Ay, cómo... Eso tiene un nombre. Acrofobia. Esa no es el... Mami, casi me vomito. Me dio una criera. ¿Cómo se dice eso en inglés? Acrofobia. No, abriera. ¿Qué es eso? Como cuando... Como que le dan ganas de vomitar. Eso me dio eso. Un gag. ¿Qué es eso? Ah, no sé cómo... No. ¿Por qué? No, mami, yo no sé. Tengo que ir al médico o algo. O sea, de miedo a las alturas. Se llama... Oye, sí. Estabas en toda tu razón. Acrofobia. Es que yo lo busqué yo tanto. Mira, yo tengo varias fobias. Yo también tengo eso. Yo solo tengo una. Esa. Sí. Mira, ¿has visto el miedo a las cosas gigantes? O sea, como las estatuas gigantes. Esa. Megalofobia. Mami, ese. Horrible. Yo también. Es que... Es que yo sí violo hasta toly, ¿verdad? Chao. Megalofobia. Y eso que yo siento que es la chiquita, mami. Porque mira que yo fui a Brasil. ¿Tú has visto el Jesús de Río de Janeiro? Mami, eso me acusó así. Una cosa... Y ese Jesús te está mirando así. Y yo decía, ¿dónde este man se mueva? Ay, no. Eso me daba miedo. Yo... Chao. ¿Cómo se llama el miedo al mar? Talazofobia. Este también. Yo también. Porque, mira, fuera como el mar clarito, yo digo, pues yo... No, igual yo me voy a meter. Pero... Si me entiendes, como... Uno no sabe lo que hay ya. Sí. Hay una ballena. Hay un tiburón. Hay una sirena. ¿Cómo que yo pienso esas cosas? Sí, yo también. Mi mar es intimidante. Sí. Intimidante. Es que es gigante. Lo odio. Mami, es enorme. Es que sí. Tú y yo. Y con la megalafobia... Sí, mami. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Imagínate que salga así como un monstruo marino. Ay, no, mami. El Kraken. Sí. Horrible. Ni en Atenas. Yo... Repofobia. Como los huequitos. Esa, esa. Siento que yo no la tengo. Yo sí la tengo. Pero sí entiendo ese sentimiento desagradable. Sí, ese es como feo. Es horrible. Como los huequitos. Como los huequitos. Sí. Burbujitas en la piel. Sí, no, no. Me muero. Sí, no. Y como tú puedes con las... Granitos. Eso sí, yo lo amo, mami. Yo lo odio. Yo ni puedo mirar como una mordida de mosquito. No, mami. Eso sí a mí me... Yo... No, pero es que tú tienes que encontrar la cosa desagradable que te gusta. Es que a mí me gustan todas. La cera. La limpieza de oídos. La limpieza facial de granos. La uña encarnada. Me parece espectacular. Ya quedan poquitas preguntas. ¿Qué te ha parecido esta entrevista con tu tía Chof? ¿Te ha gustado? Muy chévere. Está chévere, ¿cierto, mami? Yo te estoy conociendo tanto. ¿Tienes algún mal hábito que te gustaría dejar de hacer? Morder las uñas. Ah, pues, mami, ¿te las muerde? Me las corté. Sí, yo te escuché ayer. Mami, toda linda. Mira que yo me aprendí a cortar las uñas ya muy grande. Y otro. Ah, te las muerde. ¿Por qué, mami? Es que yo trato de hacerlas como más larguitas porque me gustan las uñas largas. Pero es que no puedo. Yo siempre todo. Te la comes. Ok. Ay, bueno. Pero las cupes. Ay, sí, no. Si no te la pases, mami, las uñas son re cochinas. No mires las preguntas para mí. ¿Tienes algún crush con alguna celebridad? No. ¿No? Sí. ¿Nadie? No. ¿En serio? ¿No te gusta a nadie? Las personajes de ficción. Sí, eso. ¿Quién te gusta? Pues de muñequito. Ay, ¿cómo es que se llama él? Tanjiro. Ese, Tanjiro. ¿Y cómo se llama la hermana? De su cobre. Yo la odio a ella. Para mí ella nunca hace nada. Ella siempre... O sea, eres un demonio. Tienes poderes y no vas a hacer nada. O tal vez yo no la he visto peleando. Lo último que vi es que... Ah, ¿tú ya sabes? Sí. Lo que pasó en el último capítulo. Y a ella le dio el sol. Sí, eso sí. ¡Sí! Eso me gustó. Ay, yo casi iba a llorar. Que casi se muere, pero ella resiste el sol. Ay, yo estoy haciendo spoiler. Bueno. Pero a lo que iba mami es a que... Es la primera vez que yo digo... Mami, ¿no? Como que sí estás haciendo algo. Porque de resto siempre que la... Mira, cuando ella peleó con esos dos... Los demonios que eran como gemelos. Como hermanos. Daquillo, Taro. Yo no... Que uno es una niña y el otro es un niño. Sí, como... Como el otro es flaquito. Que uno es muy feíto y el otro es muy lindo. ¡Uy, sí! Mami, ella no hacía nada. No. ¡Nezuco! No, ¿qué? Esa no... Esa era una bebé. Ella me llamaron y yo... Yo no me peleé. Bueno, mami, ¿entonces te gusta el... Es que ella... ¿Cómo se llama él? Tanjiro. Tanjiro. Es que ella se iba a comer a una persona. ¿Quién? ¿Nezuco? Sí. ¿Y por qué? ¿Ella no es buena? Sí, es buena, pero ella no se podría controlar. Así que... Bueno, ella después de todo es un demonio. Sí. Pero, en serio, es realmente re poderosa. Sí, ya me di cuenta. Yo espero que ella use su poder para ayudar a su hermano. Mami, siempre que yo al hermano, el hermano está en la mala. O sea, el hermano está ahí como que hablando con su propia mente. Y es como, ya no puedo más. Acá fue, si no saco mi fuerza, me van a matar. Y yo, ¿y tu hermana que te ayude? Bueno, siguiente pregunta, mami. Ya vamos a acabar. ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? ¿Cuánto yo conocí a mi amiga que yo conocí en línea en personal? Ah, ¿ya que fue en el zoológico? Sí, como físicamente. Lindo. ¿Cómo se llama tu amiga? Cheyenne. Cheyenne. Se lo preguntó mucho a Paulina como si ella tiene más amigos como que hablan español. ¿Ella habla español? No. Originalmente es de Alaska. Ah, entonces no, sí. Eso es de Estados Unidos, ¿cierto? Sí. She's American. Mami, ¿te da pena cuando yo hablo en inglés? Dime la verdad. No. Ay, te amo, nena, te amo. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Así que te digas, me levanto y desayuno, papitas y luego almuerzo. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Salir con todas amigas, como todas las personas que yo conozco como en línea. Ah, ok. Eso sería re chévere porque nos conocemos mucho. O sea, un día perfecto sería salir con tus amigas de internet. Sí. Ok. Como todas. Me gusta, me gusta, me gusta. Es que yo tengo como muchísimas, pero no muy cercanas. Ahora, pregúntame tú a mí. Tía Cho, ¿cómo sería un día? Pregúntame. ¿Y cómo sería un día perfecto para ti? Ojo, Paulina, te voy a resundir. A mí, mira, yo siento que un día perfecto para mí sería como echar en la cama todo el día. Yo. Me baño, obviamente me baño. ¿O sabes qué? Como en la playa con mis perritos. Ay, sí, eso no va a pasar. Eso me encantaría, como llevarlos a la playa. Pensando en el día de hoy, o sea, cómo en lo que va el día de hoy. ¿Qué es lo que más y menos te ha gustado de hoy? De hoy. ¿Qué estamos grabando de esto? 3 de julio. Quiero comer más papas. ¿Pero ya comiste papas? Y como un paquetito. O sea, lo mejor de tu día fue comer papas. Sí. Y lo peor, algo que no te haya gustado de hoy. Lo como jugar con mis amigas y esto. Eso es lo mejor. Y lo que, algo que no, que digas como, espera para grabar. No te gustó esperar para grabar. Como yo dije, no sé, yo soy muy impacita. Ah, ok, mami. Uy, no me, ¿sabes qué? Pensé que iba a ser así. Como no me gustó que almorce poquito. Eso también. O que no había el pinito. Yo siento que no es un buen almuerzo, ¿me entiendes? Amorcito es como papita con carnecita, arrocito. Bueno, mami. Creo que, creo que ya vamos a terminar. Ay, sí, pero no quiero que esto se acabe. Mami, estás respondiendo tan chévere. ¿Cuál es la materia que más te gusta del colegio? Arte. ¿Qué? ¿Por qué? Es que es muy ché. ¿Te parece? Pero como materia de, es que yo no tenía, yo no tenía arte en quinto. ¿Tú en qué grado estás? Quinto. Ah, ¿tú, y eso cómo se llama? Sexto, ¿no es freshman? Freshman. Ay, no. Sophomore. ¿Cómo era eso? No sé. Middle school. Ah, ¿tú estás en middle school? Sí. ¿No estás en high school? No. Ay, no, no me grites, Paulina. Mami, ¿por qué te vas tan allá? No sé. Espérate. ¿Y cómo se llama quinto? Porque ustedes no le dicen quinto. Sí. Ah, fifth. O sea, solo en high school están estos nombres raros. De restos, fifth, fourth, third. 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 ¿Sí? ¿Así? Sí. Third. O sea, tú estás en quinto. ¿Y lo que más te gusta es artes? Ah, este año no te pusieron artes. No. Mi favorito era sociales. ¿Sociales? Es que la profesora era tan linda. Era chévere, mami. Sí, es que, es que era muy chistosa. Es que cuando María se estaba portando mal, nunca gritaba. ¿Ella? Nunca grita. Yo nunca la he escuchado gritar. Y como les decía, como, oigan, pórtense bien. Como, ok, nos está portando mal, nos está portando bien. Como con amor. Como punética. Sí. La amo. ¿Y ella ya no te da clases? No. Así es la vida. Mami, uno se encariña con los profesores y uno luego se vuelve más grande y va cambiando. Pero luego vas a encontrar otros maestros que tú quieras mucho. Yo creo que cuando vaya a pasar el sexto voy a tener una Karen. No. Es que, es que, es que como, es que como, como, ok. Me grita porque estoy mirando y te grito. No me grita, pero. Yo la mato. ¿Quién te grito? Eh, la maestra. Es que me regaña. ¿Por qué? Es que yo estaba mirando unos arcos. No toques mis ar, güey. Y yo estaba, no se estaba mirando estúpida. Bueno. Igual nos fijamos aquí que nadie nunca, no ha querido, tal vez, a una maestra. Porque a todos nos ha pasado. Sorrible. Ok, ok. Pero, mira, vas a ver que luego vas a encontrar otros maestros cool, chingles. Y como, y como después de cinco segundos. Me gustan tus zapatos. Ok. Como que es cambiante, es cambiante. Dios, no me gusta. Bueno, mami. Hay algo que, hay algo que quieras contar, no sé lo que quieras saber de mí, algo que... No. Ok. Mami, ya esas eran las preguntas que te tenía. Uy, ya hablaste mucho. Es que miren que Paulina, mami, ven aquí, mami. Mami, tú por qué no me hablas. Paulina, miren, Paulina, en todo este viaje, o sea, miren, yo creo que al día ya me hice por ahí cinco palabras. Sí, no, yo también, te amo, gracias. Ayer me habló más, ayer me dijo, me gustó tú. Me gustó mucho tu concierto. Era muy chévere. Y yo le dije que fue lo que me gustó, me dijo todo. Y yo, wow. Hoy es el día que más me has hablado, mami. ¿Por qué te vas haciendo video? ¿Tú tienes algún saludo así con tus amigas? ¿O tampoco? O solo dicen como, hi. Oye, ¿tú cómo saludas a tus amigas? A ver, yo soy tu amiga. Hi, Paulina. Yo, yo estoy, yo, como. Es que con una amiga mía, que se llama Riley, yo toda, ella es toda, hello. Y yo toda, hi. Ok, tú, estuvo eufórica. Sí. Emotiva. No, sí, no se dice. Y ella sí, hi. Ah, ok. Pero supongo yo soy tu amiga. Hi, bestie. No. Ustedes saludan de besito todavía. Ay, no. Bueno, no, no digas. No sé, no sé. No digas, de esta agua no debe. Porque pues uno de chiquito es como, hi, pero ya luego. ¿No has visto que nos daba así, hi? Sí, pero en los Estados Unidos no. Ah, no, es verdad, es cierto. Mami, ¿tú sientes que aquí somos como muy tochi? Un poquito. Ok, ok. ¿Te molesta? No. Gracias, mi amor. Bueno, chicos, a veces. Bueno, este fue el final de este video. Paulina va a seguir creciendo. Y yo que espero seguir haciendo estos videos. Love you. Bye. 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 Bye.